Hoy, tras meses de trabajo y de negociaciones, hemos aprobado, con el consenso de todas las fuerzas representadas en esta Cámara, una nueva ley de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales. Desde el Carrequín Podemos valoramos positivamente el texto acordado, cuyo objetivo fundamental es establecer limitaciones en cuanto al emplazamiento y al tamaño de las grandes superficies comerciales en la periferia de los municipios vascos. Además, esta nueva ley servirá tanto para limitar la ampliación de los grandes centros comerciales que ya existen en nuestros territorios como para que no proliferen ni se construyan más grandes proyectos como lo son los de Ondarribi, los de Belarcha, los de Garbera, los de Zalumborda, etcétera. Consideramos que la implantación de establecimientos comerciales de grandes dimensiones, sin control y de manera indiscriminada, va en contra del interés general de la sociedad, no solo porque no favorece al comercio de proximidad y fomenta un modelo de empleo precario y de baja calidad, sino fundamentalmente porque el impacto de estas grandes áreas comerciales atenta directamente contra la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los municipios donde se construyen, amplían o implantan. La nueva norma que hoy hemos aprobado era y es una demanda de los diferentes agentes del sector comercial y defiende los derechos del comercio local, además de tener en cuenta la protección de los espacios naturales y el medio rural, porque se trata de evitar lo máximo posible la construcción de nuevas carreteras, así como el incremento de los desplazamientos forzados en automóvil y la desertización comercial de las zonas urbanas que provoca en muchas ocasiones. Para el Carrequín Podemos es imprescindible defender un comercio urbano que resulte sostenible a nivel urbanístico, medioambiental y económico, por lo que, si bien se trata de una ley que da respuesta a problemas concretos que llevaban tiempo sin resolverse, hay que seguir trabajando e impulsando medidas que garanticen también la protección y mejora de los entornos comerciales urbanos. Especialmente en los centros históricos. Hay, por tanto, muchos más retos que abordar en el sector comercial y seguiremos desde nuestro grupo parlamentario trabajando para intentar resolverlos. Pero hay que recordar que fuimos nosotras quienes registramos, junto con los grupos de la oposición, una iniciativa en diciembre ante la inacción del Gobierno y de los partidos que lo sostienen, con el fin de hacer frente al vacío legal existente. Hay que recordar que llevamos más de tres años sin ningún límite legal para restringir la apertura y la ampliación de grandes establecimientos comerciales, con lo que ello supone de inseguridad jurídica. Esta nueva ley ahonda en la necesidad de regular la distribución de la oferta comercial, tomando como referencia cinco criterios. Una ordenación del territorio adecuada, la necesidad de una planificación de transportes e infraestructuras, la protección del medioambiente, la necesidad de garantizar la accesibilidad de toda la población y, por supuesto, la de revitalizar el tejido urbano. Además, esta ley cumple con todos los condicionantes que establece la Unión Europea. Y, en lo que respecta a la garantía jurídica, creemos que hemos hecho todo lo posible durante este proceso de negociación y de elaboración de la misma ley para que así sea. En definitiva, gracias a los grupos de la oposición y a la iniciativa del Carrequim Podemos, hemos conseguido sacar adelante una norma de consenso que limitará la implantación de grandes centros comerciales y protegerá al comercio local, así como la sostenibilidad del medioambiente. Y, por supuesto, el prototipo de gran centro comercial en la periferia de los núcleos urbanos de Euskadi, como tenemos varios ejemplos del Gorbella en Araba, del Max Center en Vizcaya o del propio Garbera en Guipúzcoa, no serán, en ningún caso, con esta nueva ley, el modelo a seguir dentro del sector comercial. Y, en el último minuto, que parece ser el de los agradecimientos, agradecer, por supuesto, el esfuerzo del resto de parlamentarias de otros grupos, porque este texto, el mejor posible, es un pequeño paso y parte de su importancia para nuestro grupo radica en que hemos llegado a ese consenso, porque al haber sacado un acuerdo con unanimidad, hacemos a esta ley, la hacemos más fuerte y, por supuesto, más garantista a la hora de aplicarla. Por supuesto, también agradecer la valentía de algunas parlamentarias, a pesar de las presiones y intereses encontrados dentro del sector. Y gracias a la labor que realizan las asociaciones de comerciantes como Euskaldenda, porque su impulso ha sido necesario y, sin ellas, esta ley no hubiera sido posible. Seguiremos, en cualquier caso, trabajando, seguiremos peleando, porque hoy toca celebrar durante un rato, si bien hay que mantenerse alerta y vigilantes, porque nos queda mucho trabajo que hacer. Gracias.